Evangelio de hoy miércoles 5 de junio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 5 de junio celebramos a San Bonifacio. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 1, versículos del 1 al 3 y del 6 al 12. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura como la aprendí de mis antepasados. Por eso, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador, Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo, soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él, con su poder, cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Ten piedad En ti, Señor, que habita en lo alto, pico los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos, ten piedad de nosotros, ten piedad, así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros, ten piedad, de nosotros ten piedad ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos señor hartos de injuria, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten nosotros ten piedad lectura del santo evangelio según san marcos, capítulo 12, versículos 18 al 27 en aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los adoseos, los cuales afirman que los muertos no resucitan y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano, había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos, el segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos, lo mismo el tercero, los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia, por último, después de todos murió también la mujer, el día de la resurrección cuando resuciten de entre los muertos, de cual de los siete será mujer, porque fue mujer de los siete, Jesús les contestó, están en un error, porque no entienden las escrituras, ni el poder de Dios, pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo, y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, acaso no han leído en en el libro de Moisés, aquel pasaje de la zarza, en que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, están pues muy equivocados, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Muy buenos días, en este hermoso día, ¿estás feliz? Porque es un día hermoso, es un día lleno de felicidad, lleno de bendición, lleno de gracia, porque es lo que Dios quiere, Dios nos ama y nos bendice, cada día nos da todo lo que necesitamos para ser felices, ¿qué tanto recibimos? Depende de cuánto abrimos el corazón, de cuán grande es nuestro corazón, cuán cantidad de bendiciones recibimos de Dios, y cómo hacerle para tener un corazón que reciba más bendiciones, tener un corazón más grande, y cuál sería el corazón más grande que podemos tener, el corazón de Dios, el corazón de Jesús, cuando comulgamos, recibimos el corazón de Jesús, bueno, vamos a dejar que Jesús tome lugar, posesión en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestras decisiones, en todo lo que somos y tenemos, para que tengamos el corazón de Cristo, que es muy grande, y entonces recibiremos muchísimas bendiciones, seremos muy felices, ¿verdad? Entonces, hagamos eso este día, tengamos el corazón de Jesús, invoquemos al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión, del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, amén. Bien, hoy en el Evangelio encontramos que los saduceos, los que no creen en la resurrección, van y le ponen una trampa a Jesús, con la ley del levirato, que estaba escrita en la ley de Moisés, del acuerdo a la cual, si muere un hombre, se casa con una mujer y se muere sin dejar hijos, el hermano de él debe tomar a la mujer para darle descendencia a su hermano. Entonces, es el caso que le presentan a Jesús y le dicen, había una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó con una mujer, se murió el hermano sin dejar hijos y el hermano que le seguía, le tomó la mujer y así murió también y así hasta que se casaron los siete con la misma mujer y ninguno dejó descendencia. Finalmente, murió también la mujer. Los saduceos que no creen en la resurrección, aquí bien le ponen la trampa, dice, y al final de los tiempos, en la resurrección de los muertos, ¿de cuál de todos será mujer? Porque estuvo casada con los siete, es decir, allá cuando resuciten los muertos, ¿de cuál de todos va a ser mujer? Jesús les dice, están en un error porque no entienden las escrituras ni el poder de Dios. En la otra vida, los que sean hallados dignos de ella, ni los hombres tomarán mujer, ni las mujeres marido. Sino que serán semejantes a los ángeles. Y en cuanto a que los muertos resucitan, dice, ¿no han leído en la ley de Moisés? Cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y dice, Dios es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y quiere decir, que efectivamente los muertos que han vivido en el Señor resucitan porque fuimos creados para la vida. Fuimos creados por el Dios que está vivo. Y dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es Dios de vivos, Dios es un Dios de vida. Él produce vida y nos creó para vivir eternamente con Él en el cielo, no para morir. La muerte es simplemente el paso a la plenitud, a la felicidad eterna, al cielo. La muerte terrible, que es la que Dios no quiere, es el infierno. Y esa la produce el pecado, el pecado produce la muerte. Pero Dios, que es un Dios de vivos, Él nos da la gracia y la gracia produce la vida. La gracia produce la felicidad, la paz, la presencia de Dios. Y como dice un canto, la vida es nuestra, nuestras son las ilusiones, los proyectos y la fuerza que hacen hoy mirar el sol. La vida es nuestra y a pesar de los errores, la vida, la vida es nuestra. La vida es nuestra, porque Jesús se nos ha dado, se nos da como vida. Se nos da para que vivamos y nos llama a la vida, nos ha llamado a la existencia, nos ha llamado a vivir. Y nos llama a vivir con Él eternamente. Ya lo dijo, me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, esté mi servidor. Y vendré y los llevaré conmigo, para que estén en donde yo esté. ¿En dónde? En el cielo. Y como van a estar vivos por toda la eternidad, semejante a los ángeles, dice el Evangelio de hoy. Pues busquen, mantengámonos vivos, es decir, en gracia, en Cristo, y logremos que Cristo se mantenga vivo en nosotros. Atendiéndolo, cuidándolo, ofreciéndole todo lo que somos y tenemos, manteniendo el alma viva a través de la oración. La oración es la respiración del alma y el alma debe respirar continuamente. ¿Y dónde se alimenta? Porque no solo respiramos, sino que también comemos y bebemos. ¿Y cuál es el mejor alimento para mantener el alma viva? Pues la comida es el cuerpo de Cristo y la bebida es la sangre de Cristo, cuerpo y sangre de Cristo. Y oración, de esa manera respiramos, comemos y bebemos nuestra alma, por supuesto. Y de esa manera nos mantenemos vivos y se mantiene la vida en nosotros. Y el Señor prometió, el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¡Qué maravillosa promesa! Mantengámonos vivos en Cristo hasta la eternidad. Amén. Que el Señor te bendiga, te guarde, te conceda su paz, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen, te envuelva con su manto. ¡Sigamos vivos en Jesús! Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Suscríbete al canal!